hola qué tal nuevo episodio estamos con el dedo sabemos todos muy bien que es el programa para desinstalar controladores de antiguas instalaciones de nuestras tarjetas gráficas y es importante utilizarlo de forma correcta y sobre todo utilizándolo de modo seguro con windows 10 les dejo en las tarjetas un enlace a otro vídeo donde hemos hecho un paso a paso del gpu z donde desgranamos de forma clave cada pestaña y toda la información esencial para nuestras dios originales no te pierdas los vídeos por favor y si te gusta el contenido dame un like suscríbete al canal que estamos esperando ansiosos de que vengas y sobre todo vamos al vídeo nos vemos y un fuerte abrazo desde Barcelona cuidarse mucho hola qué tal amigos pues nada acabando el mes de mayo y aquí estamos con tormenta con lluvia desde Barcelona y bueno hoy como la que acabo de decir en la introducción traemos el dedo lo vamos a ver en sus dos versiones la última perdón no hace falta en las dos es cualquier las dos pero la última es esta la 1802.5 y bueno lo que quería explicar es que para ejecutarlo como administrador no solamente es como administrador sino también hay que ejecutarlo de forma de modo seguro en modo seguro aquí automáticamente él nos dice el programa que está detectando que no estamos en modo seguro con una limpieza más completa y menos problemática se recomienda que reinicie en dicho modo vale ahora explicaré cómo se hace esto este será un vídeo bastante corto y una de las cosas que también quería especificar si nos vamos aquí en opciones aquí tenemos una serie de opciones que podemos marcar o desmarcar o desmarcar una de éstas es a veces viene marcado este de aquí que es eliminar el bus de audio de AMD y creo que lo mejor es que no igualmente no sé que cambia mucho pero me han comentado que mejor que quede así sin sin marcarlo aquí tenemos opciones específicas para envidia y opciones específicas para AMD evidentemente que siempre se limpia de todo tipo de responsabilidad siempre queda bajo nuestra responsabilidad etcétera 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 y aquí hay todo lo que dice altamente recomendado guardar archivos de registro en el ruto de arranque altamente recomendado esto estaba marcado ayer lo desmarqué y bueno aquí tenemos unas diferentes opciones que podemos ir marcar y desmarcar lo normal es que queda así como está con estas marcas voy a cerrar esto y bueno tenemos una de las opciones antes de hacer el reinicio porque en el momento en que haga el reinicio evidentemente que él dejará de grabar el programa que estoy grabando la pantalla y no podré seguir hablando si explicar cuatro cosas muy importantes vale seleccionamos el tipo de dispositivos decían gpu en este caso AMD que es la marca que tengo instalada actualmente el tipo de gráfica perdón y tenemos el limpiar y reiniciar altamente recomendado evidentemente que primero tenemos que estar en modo seguro limpiar y no reiniciar puede provocar problemas de pérdida de imagen etcétera y limpiar y apagar para instalar una tarjeta gráfica nueva vale esta de aquí es una opción muy importante y muy simple que a veces haciendo esto y quitando la tarjeta gráfica se puede hacer entonces qué haríamos si tenemos acceso a una tarjeta gráfica integrada nos da la opción de poder desinstalamos quitamos la gráfica en este caso la md o la envidia iniciamos el ordenador lo apagamos perdón lo apagamos lo volvemos a encender con la gráfica integrada del sistema hacemos abrimos este programa el ddu lo hacemos correr en modo seguro con un reinicio en modo seguro hacemos funcionar y que limpie todos los drivers de antiguas instalaciones y cuando se apaga volvemos a conectar nuestra gráfica md la envidia o la intel la que sea muchas veces con este simple proceso automáticamente el error 43 desaparece muchas veces y no tenemos que hacer todo el proceso de una reinstalación o flasheo de bios muchas veces con este simple proceso pasa y se soluciona podemos hacer ese paso y justamente quizá tengamos una solución muy rápida pues nada en este caso lo que hacemos es vamos a ahora mismo para entrar en el modo seguro es manteniendo apretada la tecla shift la de mayúsculas el que está por encima de control en windows es shift y tenemos apretada nos vamos aquí debajo tanto en windows 7 como en 10 creo que en 10 y tocamos aquí en inicio apagado manteniendo apretada la tecla shift al hacer esto entramos en reiniciar vale pues estoy grabando también desde la otra cámara lo que voy a hacer entonces es tenemos apretada la tecla shift le damos aquí tocamos aquí y el inicio apagado y el reiniciar automáticamente automáticamente tenía aplicaciones abiertas como un web y reiniciar en todos modos a ver si me dice así aquí está elige una opción entonces tenemos solucionar de problemas solucionar problemas apagar equipo o continuar en este caso es solucionar problemas de opciones avanzadas creo que es esto exacto opciones avanzadas configuración de inicio y aquí tenemos en habilitar registro de arranque habilitar el modo depuración que este sería justamente el modo en el que estamos intentando trabajar modo depuración o seguro y habilitar el modo seguro entonces cuando le damos a reiniciar automáticamente reiniciará de esa forma si seguimos es la cuarta opción es el modo seguro pero esto es un listado aquí no podemos elegir nada tenemos que simplemente darle a el reinicio vale pues le damos aquí y el ordenador se reiniciará de forma normal y automáticamente entrenar en modo seguro tenemos que elegir la opción número 4 aquí lo pone de un listado que hay configuración de inicio presiona un número para elegir entre las opciones use las teclas del número o la de función f1 a f9 podemos aplicar el número 4 a ver si nos deja exactamente el número 4 y ahora lo que hará se va a cargar todos los controladores bien y ahora lo que hará será cargar todos los controladores está en modo seguro y aquí una cosa muy importante aquí tenemos que meter la contraseña que teníamos de nuestra cuenta no podemos poner el pin aquí tenemos que meter la contraseña así que en este caso la voy a teclear a ver si me recuerdo correcto y como podéis ver estamos en modo seguro la pantalla negra y a partir de aquí bueno tengo todo lo duplicado el escritorio todo esto estaba en la otra pantalla que tengo dos pantallas se pueden ver tengo una y dos pantallas en este caso está todo por duplicado no me extiende el escritorio y lo que voy a hacer ahora es buscar justamente desde luego aquí lo tengo desde luego vamos a buscarlo desde hubo en la última versión el 0 20 el 0.2.5 le vamos a dar aquí y ejecutar como administrador y automáticamente ya no sale el cartel de que no estamos en modo seguro aquí simplemente elegimos el tipo de dispositivo gpu y nos pone AMD Radeon y aquí ya podríamos trabajar en lo que es la limpieza tenemos cada uno de los apartados que ya hemos mencionado cuál es cuál sería la limpieza correcta para hacer y bueno esta es la forma más correcta y efectiva de trabajar en modo seguro con el DDU para desinstalar los drivers de antiguas instalaciones de gráficos para ayudarme a seguir creando contenido de calidad suscribirse al canal un like para la campanita estarán informados hoy día 4 de junio estamos subiendo este vídeo del gpu zeta nuevo fresco y con una información muy ampliada y un abrazo desde Barcelona chao chao así que sin vacilación los saludos desde Barcelona un gran abrazo y por favor cuidarse mucho y no olvides suscribirse al canal muchas gracias